Hasta las 2 de la tarde, lo decíamos, ¿no? Va a estar cortado el puente colgante. Hoy, cuando comenzábamos el programa, mostrábamos imágenes de cómo estaban trabajando. Pero bueno, tenés más información al respecto de esto, ¿no? Sí, controles que tienen que ver con una situación... A ver, hablaban de cerca de 100 tensores que sostienen el puente colgante. Uno de esos tensores se habían defendido justamente alguna tuerca o alguna gandela y, por lo tanto, se está trabajando en ese lugar para lo que tiene que ver con la respiración. Es en la zona debajo del puente colgante, digamos, no es en la superficie. Entonces, cuando realice el programa de jubilaridad provincial del mantenimiento, no se va a ver en ningún momento restringido el tránsito en la zona del puente colgante. Nos decía Pablo Servienzo, que es el titular de vialidad provincial. Así que, llevamos tranquilidad. No es que vamos a tener problemas con el puente colgante como con el puente carretero, no. Son los controles que hay que hacer, obviamente, digamos, el mantenimiento que hay que hacerle. Pero de todas esas estructuras enormes que son justamente los puestes y, sobre todo, este, que particularmente es colgante y que recibe a diario muchísimo tránsito, hay que tenerlo controlado, hay que ver cuál es el estado del mismo y demás. Pero llevemos tranquilidad que no hay ningún peligro con el puente colgante de la ciudad de Santa Fe. Pero si te parece, repasemos qué decía entonces Pablo Servienzo, el titular de vialidad provincial. 100 rigidizadores, uno le faltaban unos bulones y se cayó, quedaron 99 en pie, no se cayó, digamos, la punta se soltó, el resto está, los otros 99 están perfectos y ese número 100 hay que abulonar. ¿Cómo no se va a reparar y cómo lo que encontraron abajo? Falta bulones, hay que ir y poner el bulón. Seguramente la semana que viene. ¿Y esos bulones faltan por falta de chequeo justamente para la redundancia o por qué se salen? Puede ser por un montón de cosas, digamos, puede haber sido por un montón de situaciones. Les digo, hay 100 rigidizadores, se soltó en medio, digamos, porque eso es solamente la punta de uno, o sea, hay que arreglarlo, obviamente, hay que chequearlo, obviamente, si uno chequea las cosas y las va reparando, después los costos de reparación son mucho menores, con todo pasa así, así que es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo. No, está ahí, ¿eh? Breve. Pablo, seguís, entonces, 100 rigidizadores, así es la palabra, yo dije tensores, 100 rigidizadores son los que sostienen nuestro puente colgante, uno de esos rigidizadores se le había salido una de las tuercas y es lo que van a estar reparando la semana próxima, pero repito, esto no va a afectar en nada el tránsito del puente colgante porque ya hoy estuvieron realizando los controles, tanto arriba como abajo, para ver el estado del puente y no hay ningún inconveniente.